El testimonio de tres testigos Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, a quienes llegare esta obra. Que nosotros, por la gracia de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi, y también de los Lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios. Porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas. Y se nos han mostrado por el poder de Dios, y no por el de ningún hombre. Y declaramos con palabras solemnes, que un ángel de Dios bajó del cielo, y que trajo las planchas, y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían. Y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso a nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor nos mandó que testificásemos de ello. Por tanto, para ser obedientes a los mandatos de Dios, testificamos estas cosas. Y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres. Y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo. Y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea la honra al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que son un Dios. Amén. Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris Gracias por ver el video.